No están de acuerdo con lo que digo Pues se quedó todo el mundo sin juguete ¿Eh? Pero, oh, parece que alguien lo ha picado un bichito hoy Si lo dices por mí, no No me ha picado ningún bicho Me ha mordido un cocodrilo Ay, mi ratoncito, ¿se puede saber por qué tanta molestia? Esos pesados que dicen ser mis amigos Yo dije que el mejor papalote para empinar era el coronel Y todos ellos diciendo que iban a empinar chiringa ¿Y por qué no estén de acuerdo contigo? Dejaron de ser tus amigos ¡Claricisimísimo! Quien sea amigo mío, obligatoriamente tiene que compartir mis deseos y pensamientos Y si no, no son mis amigos Vaya concepto raro de la amistad que tienes No, no, nada raro Es así y punto Federico, no estás actuando nada bien Nada Ellos son los que se lo pierden Por eso les quité todos los juguetes que anteriormente les había regalado ¿Cómo? ¿Que tú hiciste qué? Así van a aprender a respetar a Federico Maldemar Me parece que ya sé de qué vamos a hablar hoy en el programa ¿De los malagradecidos? No precisamente Hoy hablaremos... Es más, te lo diré con una adivinanza Soy el lazo más unido y el eslabón más potente Mi lenguaje es el afecto y hago más noble a la gente ¿Qué es? Ya sé, ya sé El gancho te une a un vagón de otro en un tren ¿Qué es eso? Estás irreconocible No, 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 no Una urúa Oh, no Una mencla de barco No, 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 Federico La respuesta correcta es la amistad Ah, ¿con qué esas tenemos? Pues no quiero saber nada de esos pesados Ya no son mis amigos ¡Punto! Me parece que tendremos mucha tela por donde cortar Hoy será un programa muy interesante Bienvenidos a FEDE TV Una invitación a ver muñes cubanos con inclusión de lengua de seña ¡Ya comenzamos! Te voy a hacer la historia del pájaro carpintero Que se quedó solitario y triste en el ronco seco Dejándose arrastrar por la vanidad Perdió un concurso, perdió un amigo Y ahora ustedes lo verán Los pájaros carpinteros viajaron a la ciudad Pidiendo prestado al cielo la manta azul de viajar Las nubes le regalaron un sombrero de algodón Para cuando aterrizara no será mucho mejor Llegaron al concurso, juntos iban a cantar Pues la gran recompensa los dos podían ganar Peinaron sus plumitas con un peine de cartón Y qué sorpresa, amiguitos, cuando se subió el telón Yo soy el mejor, yo canto mejor El premio es para mí, solo vine yo El público había quedado asombrado con razón Esperando horas enteras la gran atroción de dos Y formó la algarabía cuando al escenario salió El otro pájaro carpintero preso a tocar tambor Canto con amor, mi especial canción Primio y riqueza, no ambiciono yo Ay amigo mío, qué desilusión La avaricia rompe el cajo, eso no sé yo De pronto los aplausos alargaron la fusión Y el jurado había llegado a dictar su decisión En este gran concurso aprendimos la lección Y ha ganado la alegría, la amistad y el amor Y así termina la historia del pájaro carpintero Que se quedó solitario y triste en un tronco seco Dejándose arrastrar por la vanidad Perdió un concurso, perdió un amigo Como ustedes vieron ya Sabielito, mijo, ¿qué pasa? No puedo vencer al nivel super experto Pues te voy a mostrar un juego donde yo soy Super experto ¿Qué? ¡Gané! Por fin te gané, abuelo La amistad es un tesoro tan grande Que como tal tiene que ser valorado A un amigo no debemos dañarlo nunca Claro que no Ustedes tienen muchos amigos Pues yo tengo muchísimos y muy valiosos Y siempre la pasamos bien Porque nos sentimos acompañados ¿Realmente sabes qué es la amistad? De acuerdo a la Real Academia Española La amistad se define como afecto personal Puro y desinteresado Compartido con otra persona Que nace y se fortalece con el trato No siempre tenemos que estar de acuerdo Con lo que piensa nuestro amigo Pero el respeto es la base fundamental Para edificar una buena amistad ¡Qué insectidumbre! No se sabe nada de nada ¡Bye! ¡Rastrillo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vaya, Fernan! Ya hicieron los equipos Y, y, ti, Diagruma y tú Candela tú ¿Y tú? Concuso y tocho Más candela tú ¡Arriba! ¡Cayeron juntos! ¡Mi socio! ¡Mi compinche! ¿Y la tercera pata? Yo ¿Qué? Mañana comenzamos a practicar Estamos fritos Ajá Los veo entusiasmados Oigan, Fernan es buena compitiendo Con esa no se puede maniobrar Eso Lo que hay que hacer es competir bien Yo creo que tienes razón ¿Tú quieres ganar o no? ¡Claro! Entonces, déjame a mí la estrategia Ya están listas para el sábado Y para el domingo también Son dos días de competencia Ustedes siguen sin practicar Práctica para correr y brincar Eso lo hacemos todos los días ¡Ja, ja, ja! Corredores a sus marcas ¿Listos? ¡Listos! ¡Esoga! ¡Suéltame, Soga! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Ah! ¿Y a ustedes qué les pasó? ¡Ah! ¡Este atravesado! ¡Infame! ¡Esto! ¡Uf! ¡Es incorrecto! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Tumbar el muñeco! ¡Ah! ¡Eso es jamón! ¡Cóge la tuya, Kuzo! ¡Fíjense! ¡Tienen! ¡Qué desesperados son! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahí va Iti a tirar! ¡Respira profundo! ¡Concéntrate! ¡Bárbaro! ¡Muy bien, Iti! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Acabó con nosotros! ¡Fernan! ¡No puede fallar! ¡Así ya perdimos esta prueba! ¡Empatramos! ¡Esa es mi fernan! ¡Ratrillo, espérate! ¡Dame la mano, Iti! ¡Pero! ¡Pero! ¿Y ahora qué hay que hacer? El primero que suba la pelota, gana. ¡Ah! ¡Esa es una pelota de goma! ¡Ja, ja! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¡Candela tú! ¡Qué humillación! ¡Fíjense! ¡Mañana van a ver! ¿Qué van a ver mañana? ¡Sí! ¡Eso quisiera saber yo! ¡Te dije que alaras! ¡No que empujaras! ¿Y qué hice, eh? ¿Qué hice? ¡Son un par de socotrocos! ¡Usen la inteligencia! ¿Qué hacemos? ¿Vamos a practicar? ¡No! ¡Vamos a usar la inventiva! ¿Dónde perdimos? En la bola esa. ¡Bien! Dentro de una hora te recojo. ¡Fernan! ¡Estás embarcada! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¿Y qué vas a hacer? ¡Perder! ¡Oye, mi socio! ¿Que cuál es el invento? ¡Oye, déjame trabajar! ¡Hay que quitar la bola esa! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ahora! ¡Sopla como un trastornado! ¡Ja, ja, ja! ¡Viste! ¡Viste! ¡Ahora! ¡Tenemos que actuar como profesionales! ¡Listos para perder! ¡Eso lo veremos! ¡Arriba! ¡Que vamos bien! ¡Con calma! ¡Apunten bien! ¡Viva! ¡Báparo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡A lo tuyo! ¡Fernanda! ¡¿Cómo es posible?! ¡Miren! ¡Ellos fallaron dos! ¡Estamos ganando! ¡Vamos, Citi! ¡Apúrate! ¡Déjanos esto a nosotros! ¡Pero! ¡Confía en mí! ¡Vamos a ganar! ¡Arriba, Cuso! ¡Oye, oye, Tocho! ¡Nos van a ganar! ¡Este es el momento! ¿Qué? ¡Pero, y Candela, tú! ¡Ya, ya, sí! ¡Cometieron fraude! ¡Aquí está la prueba! ¡Perdieron! ¿Y bien? ¡Te lo dije, Cuso! ¿Qué? ¡Que esto iba a tener consecuencias! ¡Y tú, en tu egoísmo por tener un caso, frustraste una brillante idea de Cuso! ¡Basta, canalla! ¡Di la verdad! ¡Confiesa! ¡Cusito! ¡Cusito! ¡Confeso! ¡El de la idea fui yo! ¡Je, je, je! ¡Pero fue brillante! ¡Buenos días! ¡Buenos días, el agente! ¡Oigan! ¡Ayer no hubo moraleja! A ver, Tocho. ¡Las ideas brillantes deben ser para una causa justa! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Jejeje! ¡Jejeje! Por las mañanas mi pequeñuelo me despertaba con un gran beso pues torcajada sobre mi pecho bridas forjaba con mis cabellos ebrio el de gozo, de gozo yo ebrio me espoliaba mi caballero que suave espuela sus dos pies frescos, como reía mi jinetuelo y yo besaba sus pies pequeños, dos pies que caben en solo un beso Puedes cambiar esa carita de gusarapito de otro planeta Déjame en paz Pipo Pipo, hoy no tengo un buen día ¿En serio? Es que si ellos fueran mis amigos estarían siempre de acuerdo conmigo Y todo sería muy aburrido ¿Te imaginas un mundo en el que todas las personas tengan que estar de acuerdo? Yo no hablo del mundo, hablo de mí Para ser amigo mío hay que estar de acuerdo con lo que yo digo y se debe jugar al juego que yo propongo si no, no son mis amigos ¡Ah! Pues lamento decirte que a partir de este momento ya no somos amigos ¿Eh? ¿Ya tú no eres mi amigo? ¡Eh! ¿Y a ti qué bicho te picó? Ninguno, pero según tu lógica hay que estar de acuerdo con lo que tú digas y como yo no estoy de acuerdo, dejamos de ser amigos en este momento Bueno, pero este... ¡Ay Pipo Pipo, no me enredes! ¿Tú sabes de qué estoy hablando? No, no sé, no sé Mejor te voy a dejar solo para que reflexiones un poquito Por cierto, voy a poner un muñe que tiene que ver con el valor de la amistad El valor de la amistad ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! Es tiempo de conocer nuevas señas. Por eso, como por arte de magia, se abre el portal de Animaseñas. ¡Hola, Raima! ¡Hola, Pipa! Hoy estamos hablando de la amistad. Por eso, me gustaría saber cuál es la seña de amistad. ¡Ah, qué bien! Es como si nos diéramos las manos. ¿Y de compañeros? ¿Y solidaridad? Tiene sentido. Yo te ayudo, tú me ayudas, nos ayudamos. ¡Gracias, Raima! Te esperamos la próxima semana. ¡Chao, Jami! Conozco unos buenos amigos que viven lejos, pero aún así la distancia no impide que su afecto crezca. Ella vive en Baracoa y él en Zoroa. Y se envían juegos y dibujos mediante cartas. Para la amistad, siempre hay vías diferentes. Poli Milta que vive en Maracoa. Se catea con el chivo de Zoroa. Él le manda un dibujo como sea. Y ella con chachacha lo colorea. Poli Milta que vive en Maracoa. Se catea con el chivo de Zoroa. Él le manda un dibujo cada día. Embarco en Guarantinga o en Trambilla. El lunes un dibujo de Alacrán. El martes dibujaron un caimán. El miércoles un pulpo de ocho patas. Y el jueves un canguro con corbata. El viernes dos pericos disgustados. El sábado pintaron un venado. El domingo dibujaron un gran pez. Y luego comenzaron al revés. ¿Y cómo comenzaron al revés? El domingo dibujaron un gran pez. El sábado pintaron un venado. Y el viernes dos pericos disgustados. El jueves un canguro con corbata. El miércoles un pulpo de ocho patas. El martes dibujaron un caimán. Y el lunes un dibujo de Alacrán. Poli Milta que vive en Maracoa. Se catea con el chivo de Zoroa. Él le manda un dibujo como sea. Y ella con cha-cha-cha lo colorea. Poli Milta que vive en Maracoa. Se catea con el chivo de Zoroa. Él le manda un dibujo cada día. Embarco en Guarandinga o en tranvía. Deja que él vea que no tiene sus juguetes. Escucha, ahí viene, disimula, disimula. ¡Pipo, Pipo! ¿Qué pasó? Desaparecieron todos los regalos que me has hecho en cada cumpleaños. Ah, era eso. No, no, no desaparecieron. La verdad es que yo me los llevé. Pipo, Pipo, eso no se hace. Estás triste, ¿verdad? Pero claro, muchísimo. Lo que se da no se quita. Eso mismo deben estar pensando los amiguitos tuyos. ¿Todavía tú piensas que fue justo quitarle los juguetes por una perretica? Bueno, en realidad, no. Me comporté muy mal. Ahora sí que no querrán ser mis amigos nunca más. Bueno, Fede, si la amistad es verdadera, ellos te van a perdonar. ¿Por qué no vamos al parque a devolverle los juguetes y empinar con ellos chiringas? Y a ofrecer disculpas. Porque cometer errores es parte de la vida, pero es de seres inteligentes saber rectificar y comprometerse a no cometer el mismo error. ¿Y si no me disculpan? ¿Y si me sacan la lengua? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y por miedo a todos esos y si vas a perder su amistad? No, para mí ellos son muy importantes. Hoy aprendí una gran lección. La amistad es un tesoro que hay que saber cuidar muy bien. Entonces, repasemos lo aprendido, evitemos el olvido. Hoy hablamos sobre la amistad. Y Raima nos enseñó las señas de amistad, amigos y solidaridad. Ya se comunican con nosotros nuestros amigos por WhatsApp. ¡Hola, muchachos! ¡Pero Rico, te sirviendo por lo que le vengan con el programa de hoy! Para mí la amistad es una relación con amor, cariño, confianza y respeto. Hola, Pipo Pipo. Hola, Federico. Mi nombre es Lerna. Vivo en Santiago de Cuba y soy una fiel oyente del programa Cuentos para Federico que se transmite todas las tardes por Radio Progreso. Para mí la amistad es un sentimiento muy bonito que se comparte con otras personas. ¡Hola, Pipo Pipo! ¡Qué lindo el programa de hoy! Para mí la amistad es muy importante porque los buenos amigos compartimos la alegría y los buenos momentos. También están aquí para apoyarnos en los momentos de tristeza. ¡Qué linda es la amistad! Aquí están nuestros enlaces. Ya no queda tiempo para más. Ahora vamos para el parque para que ofrezcas disculpas a tus amigos y vuelvas a jugar con ellos. ¡Así lo haremos! Vamos a jugar, te presto mis juguetes. Sé que tú también compartes lo que tienes. Me pongo a saltar si veo que ya vienes. Es que soy feliz, es que soy feliz, es que soy feliz, amigos para siempre. La amistad está irrecibir, la amistad es un regalo de la vida. Si me siento mal, si me siento mal, si me siento mal, tú estás para ayudarme, es la realidad. También te ayudaré, me pongo a saltar si veo que ya vienes, es que soy feliz, amigos para siempre. La amistad es un regalo de la vida, de la vida. La amistad es un regalo de la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.